Miriam Acevedo, protagonista de La Noche de los Asesinos, obra que será traducida a varios idiomas incluyendo el vietnamita, nos canta en su original estilo. La Noche de los Asesinos Las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Estaba la pájara pinca sentada en su verde limón. Con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. Estaba la pájara vieja derribada en el viejo rincón. Con su pata remueve las plumas agitadas de un duro temblor. Estaba la pájara sorda entonando una sorda canción. Estaba la pájara ciega empapando de sangre su flor. Estaba la pájara muerta agitando unas alas de horror. Sobre la alta cumbrera volaba su osamenta desnuda de ardor. Y en el álamo seco y añoso más veleta que pájaro amor. Estaba la pájara pinca. Estaba la pájara vieja. Estaba la pájara sorda. Estaba la pájara ciega. Estaba la pájara muerta. Estaba la pájara.